Música 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 ¿Lo cancelo? Música ¿Lo cancelo o no? Música Marque una estación de suministros Música Tienes que hacer un regalo de vida padre Merga, merga, merga Hace naranja, villalobos Son los del helicóptero, son los del helicóptero En el medio entrando en el área Helicóptero enemigo Tu compañero está en el gulag Y si sobrevive, podrá redesplegarse Estoy bajo fuego enemigo Todo fue por culpa de Kano Compañero redesplegándose en la zona No sé que se está haciendo Estrega de armamento aliada Compañero está en el gato Subdivivir le permitirá redesplegarse Ya está saciándose Vea la nueva zona segura Tu compañero está acabado Volverá a la base Marcaron a tu compañero como el más buscado Encárgate de protegerlo Ah chinga, ¿por qué revivís? Yo lo reviví a los dos Ya cállense los cinco Reconocimiento en camino UAB ingresando en la zona Tenemos un chingo de gente Que arriba vieron Solicito un ataque aéreo en el objetivo Aquí Stryker 3 recibido Ataque en camino Cambiando de posición Atención UAB seco Disparos fallados ¿Dónde vamos? ¡Está vos, está vos, está vos! Dame el dinero Dame el dinero Dame el dinero No sé que ya nos ganaron ahí el punto Me robaron el dinero Me robaron el dinero Aquí Marcando punto de reunión La casa china Viene carro, viene carro, viene carro Te bajaron, te bajaron Te bajaron Vehículo aquí Vienen que al tiro Por aquí está el búnker ¿Crees que fueron al búnker? Ahí va, ahí va Carga colocada Ah, le están tirando ahí atrás Aquí está O sea, alguien más No, este güey Ahí está el equipo Ahí está el equipo Voy a meter al ataque Aviéntalo Por acá Coordenadas marcadas Coordenadas marcadas Ya está Enviado de posición Punto sol, punto sol Yo vi que se bajó el búnker Lanzaste el racismo otra vez No, está abatido Está abatido, abatido Eliminado Baja confirmada Baja confirmada Bien Dos que se salgan Y dos que quedan aquí Bueno, todos estamos aquí en la zona Sí, sí, sí Todas las hermanas Y aparte tenemos máscara Podríamos Podríamos Pero para subir El pedo va a ser para subir No creo que cierre para acá atrás Cuando se mueva la zona Va a cerrar como para acá Voy a sacar objetivo Mira, voy a aventar Aviento el racimo No, no No, el taje es eso Bueno, ¿quién aventa el racimo primero? Yo Ah, ¿o está? Ahí, ahí Ahí es el punto de destino Sí, sí Pero ahorita, ahorita, ahorita Espérate que cierre 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 Ya, güey, aviéntalo Avíéntalo, aviéntalo Ataque de racimo Aliado en camino Gas aproximándose El agua se movió Pa' un lado Sí, está bien Ahorita nos movemos Ahorita nos movemos A nadie El gas está avanzando Ahí va, güey, ahí va Ahí está, arriba ¿Llevaste uno? Voy a aventar el mío. Ahorita, ahorita, ahorita. Me salgo aquí. Aquí Loader 2-0. Recibido. Rastimo en camino. Marcando nueva zona segura. ¿Qué era para acá? ¿El movimiento? ¡Acaja! ¡Acaja! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Contacto! ¡Contacto! Me ha morido detrás de ti, güey. Ahí están los notas que retimos. ¡No! ¡Mira! 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 ¡No! 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 Ahí están, ahí están vielos Casa acercándose, reubicando zona segura Casa acercándose Casa acercándose Plaquense, plaquense si pueden Mira, aquí están wey, aquí los tengo Ah, la verdad Tengo detrás de mi Ah Tíralo, 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 ahí está tirado Tírali wey, tírali, no, están tirados los dos Ahí donde tiraste al vato wey Ahí Bien Bien A ver si no me sacan A ver si no me sacan A ver si no me sacan Ay wey Casi no me ve No mames, yo no vi ni como ganamos wey Yo ni vi ni como ganamos Pero bien Está puro escupitarlo No me voy a dejar Ya lo venía bien Esta partida va a visitar a Mi amor y Mike Ay perro No, 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 no Oye wey, este Yo debía una punierta, wey La cuña del mismo Carale No, no, no No es una punierta No 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 El Beto nada No 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 No, 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 no.